Música 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 ...se caen con la subcontratación de la administración que es una nueva forma de precariedad laboral que lo único que hacen las empresas que son los mismos perros con distintos mozales se presentan una y otra vez a los concursos tiran los precios por los suelos y a veces ya están chantajeando a la administración de que no tienen dinero mediante el sistema de dar una patada en el culo a los trabajadores, no pagándoles los salarios y los convenios colectivos. Y necesitamos que la alianza de las infraestructuras sea una realidad. Y el objetivo para este año es que por fin los trenes entren con los puñeteros túneles.